¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Cocina Caliente. Hoy con una receta pues bastante espectacular, un ceviche vuelve a la vida y ya van a saber por qué el nombre de la receta. Mi nombre es Jorge Herrera y vamos con los ingredientes. Tres onzas de camarón, una tilapia, tres tomates ciruelos, media cebolla morada, hojas de cilantro, hojas de hierbabuena, un aguacate, para la salsa un chile chipotle, una onza de tajín, seis limones, una onza de salsa inglesa, dos onzas de salsa dulce, un jugo de vegetales, sal, pimienta al gusto. Y así es amigos, también déjenos contarles acerca de nuestros amigos de Organic Well. Organic Well es un súper diferente con productos más éticos para la salud, el ambiente y la sociedad. Visítenos en organicwell.com.gt. En Organic Well somos más que productos. Y así es amigos, hoy iniciamos nuestra receta con los ingredientes que tenemos acá, como siempre, pues bastante vistosos y hoy muy frescos y muy agradables. Vamos a empezar. Con nuestro camarón, ya que tengo acá nuestro camarón ya limpio y desvenado, vamos a retirar todos los ingredientes que no necesitamos y los vamos a reservar por un momento. Nos vamos a quedar únicamente con los mariscos. En este caso vamos a utilizar camarón y pescado. Si nosotros queremos hacer alguna modificación a esta receta, pues podemos agregar el marisco que nosotros deseamos. Vamos a dejar por este lado nuestro camarón y vamos a llevar a ebullición nuestra agua para poder sumergirlos y poder cocinarlos. Algunas personas acostumbran a cocinarlos únicamente con jugo de limón. Es recomendable también, pero para evitar cualquier tipo de enfermedad y cualquier intoxicación, pues es mejor que lo cocinemos. Ya yo tengo ya nuestro camarón desvenado. Ya está limpio, si nosotros lo podemos ver. Si nosotros queremos utilizar algún otro camarón de otro tamaño, podemos utilizarlo también. En esta ocasión lo vamos a partir por la mitad con la salvedad de poder limpiar muy bien y a la perfección nuestro camarón. También podemos utilizar cangrejos. Si nosotros queremos cangrejo, algún pulpo, calamar. También funcionaría muy bien con pescado de la denominación que nosotros querramos. Puede ser un róbalo, puede ser una curvina, puede ser una tilapia. En esta ocasión vamos a utilizar tilapia. Algunas personas no les gusta la tilapia, pero en los ceviches, de la manera en que nosotros lo vamos a marinar hoy, va a ser pues bastante bueno. Tenemos que tener cuidado también con el olor del camarón. El marisco realmente se caracteriza por tres cosas. Primero, el olor. Segundo, la textura. Y por último, el sabor. Si alguna de estas tres falla, pues obviamente no lo debemos consumir. Recuérdense que esto sí es bastante peligroso porque hay algunas personas que son alérgicas al camarón de alguna de las dos formas, ¿verdad? Ya sea a nivel piel como a nivel respiratorio. Y pues la verdad, eso sí es un problema bastante, bastante grande. Para mientras vamos a tener acá, yo ya tengo reservado acá un poco de agua fría, la cual vamos a pasar luego ya de tener nuestro camarón ya cocinado. Vamos a agregarle un toque de sal, unas hojas de cilantro a nuestra agua, unas hojas de hierbabuena que tenemos por acá. Y pues la verdad es que podemos utilizar el vegetal que nosotros decimos. Esto lo único que va a dar va a ser un poco más de sabor a nuestro camarón y pues ya se le va a compenetrar los sabores y los olores también que le vamos a utilizar acerca de nuestro de nuestra agua, ¿verdad? Vamos a dejar que este procedimiento pues termine por este lado y vamos a seguir con lo que es nuestro pescado. El pescado la verdad es de que también a la misma forma del camarón tenemos también una gran variedad, ¿sí? Podemos utilizar róbalo, podemos utilizar curvina, podemos utilizar filete de mero, algunas personas lo utilizan. Yo no mucho lo recomiendo, ¿por qué? Porque el filete de mero nos sirve más como para la plancha, para poder empanizarlo. En cambio la tilapia tiene la textura ideal para poder utilizarla. ¿Qué tenemos que ver en esta ocasión? En esta ocasión, como otras veces ya lo he dicho en mariscos, hay tres formas de saber que nuestra tilapia esté buena. Primero es el color. El color aquí es un color perfecto. La textura, la textura cuando nosotros sumergimos el dedo en nuestro pescado, si este pescado regresa a su nivel, quiere decir de que está fresco. Si nuestro dedo se entierra en la carne del pescado, quiere decir que el pescado pues ya se está deteriorando y algunas veces pues no lo sabemos, ¿verdad? Entonces vamos al mercado o algún supermercado y esta sería la prueba de fuego para que nuestro pescado pase y luego pues el olor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar, vamos a retirar, todo el exceso. En esta ocasión vamos a retirar lo gris y todas las texturas que tiene el pescado por fuera, los cartílagos o algunas hebras. ¿Por qué? Más que todo por presentación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar en cuadros, ni muy grandes ni muy pequeños y lo vamos a sumergir en una mezcla que a continuación yo les voy a indicar. Con esta mezcla la verdad es que no necesitamos que nuestro pescado esté tanto tiempo, ¿sí? Vamos a agregarle lo que es media taza de jugo de limón y media taza de agua. Esto va a hacer que nuestro pescado pues se marine a la perfección, que no esté ni muy aguado ni se cocine tanto en el jugo de limón y pues va a estar perfecto con una gran textura. Vamos a dejar por un lado nuestro pescado, ¿sí? Vamos a dejar que marine y nuestra agua ya está hirviendo. Ya se le siente el olor, ¿sí? Del cilantro y de la hierbabuena. Y ahora nuestro camarón. Recuérdense que tenemos que tener pronto nuestra agua fría para cortar la cocción del marisco. Esto es bastante importante. Los mariscos sí llevan bastante, mejor si se consumen fríos, ¿verdad? Cuando es al momento de un ceviche. Vamos a dejar que nuestro pes de nuestro camarón termine de cocinar. Únicamente son segundos los que tenemos que tener nuestro camarón porque el agua ya está hirviendo. No queremos que se pase. Entonces, vamos a dejar este camarón aquí. Luego ya lo voy a pasar por agua. Vamos a un corte comercial y al regreso vamos a ver cómo queda nuestro camarón. Ya volvemos. Muchas gracias amigos por seguirnos sintonizando. Y pues nosotros ya retiramos nuestro camarón. Sí, ya podemos verlo en esta ocasión. Ya está cocido a la perfección. No está ni pasado de cocción. Y tampoco está crudo, ¿verdad? Vamos a dejarlo un poco en el frío en lo que nosotros seguimos con nuestra receta. A continuación vamos a hacer lo que es nuestros vegetales. Lo que va acompañando, lo que va a amarrar nuestro ceviche. ¿Y qué vamos a hacer? De una vez lo vamos a ir colocando en nuestro bol final. Vamos a cortar el tomate. Este tomate lo necesitamos ya sea cherry, ya sea ciruelo, ya sea manzano. Lo necesitamos sin semillas. Vamos a retirar toda la corteza del tomate. Y vamos a cortarlo. En esta ocasión no vamos a hacer un picadillo tan perfecto. Vamos a dejar un poco el ceviche, unos cortes un poco más gruesos. Vamos a cortar nuestro tomate en juliana, al igual que nuestra cebolla. ¿Por qué? Porque necesitamos que este ceviche sea de bastantes texturas. Y lo que queremos es que sea bastante abundante y se vea muy jugoso. Entonces vamos a cortar el tomate en una juliana fina. De esta manera. Si nosotros dejamos el tomate con semilla, lo que se nos va a hacer es una pasta. Y ya no va a ser agradable al paladar. Vamos a seguir cortando. Y de esta forma también vamos a cortar la cebolla. En los ceviches es preferible la cebolla morada. ¿Por qué? Porque la cebolla morada es más crocante, es más crujiente. Y pues les pide un sabor más agradable en nuestra receta. Vamos a colocar el tomate. Y vamos a colocar la cebolla. Si nosotros tuviéramos cebolla blanca, pues no hay ningún problema. Pero en la recomendación es mejor utilizar cebolla morada. La cebolla morada también nos aporta pues bastante vistosidad. La cebolla blanca, pues únicamente sería como para salsas, como para recados. Y a diferencia de la cebolla amarilla, algunas veces han visto una cebolla amarilla en el mercado. Esa cebolla amarilla nos sirve para unas frituras, es como la ideal para poder freír. Y cada color tiene su uso, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos colocarle chile pimiento, también le podemos colocar chile pimiento. Y también le podríamos colocar unos chiles jalapeños. Recuérdense, la receta, el nombre de nuestra receta es ceviche vuelve a la vida. Entonces lo que queremos es que nos restaure directamente de un solo, ¿verdad? Vamos a dejar nuestro tomate por un lado, nuestro aguacate también. Y vamos a seguir con nuestra receta. Acá tenemos la hierbabuena. La hierbabuena también le va a aportar un sabor y un olor bastante intenso a nuestra receta. Y el cilantro. El cilantro sí aconsejo que sea bastante porque en cuestiones de ceviche, esto es como la hierba que más se utiliza. También podríamos utilizar eneldo. Algunas personas pues no están muy familiarizadas con el eneldo, pero el eneldo en mariscos, esa hierba es bastante espectacular. Esta sería nuestra mezcla. Como les dije anteriormente, si nosotros queremos utilizar otros vegetales, podemos utilizarlo también. Como por ejemplo el chile pimiento. Podemos ponerle también un poco de repollo morado. Ahora está como muy de moda colocarle repollo morado a nuestras recetas. Y más que todo, como es crudo, podríamos utilizarlo también de esa forma. En lo que nuestro pescado termina de marinarse, vamos a hacer nuestra salsa. La salsa, a diferencia de otras salsas para ceviche, esta salsa va licuada. Vamos a dejar un poco por este lado y vamos a tomar la licuadora. Vamos a llevar el jugo de tomate. La salsa dulce. El jugo de tomate, el jugo de tomate de su preferencia. Si nosotros tenemos un jugo de ostras, un jugo de almeja con picante, también lo podríamos utilizar sin ningún problema. Bueno, en esta ocasión, la estrella de este ceviche es el chile chipotle. Vamos a colocarle dos. Yo creo que es la suficiente intensidad para poder tener el picante necesario. La salsa inglesa. Tajín. El tajín también le aporta una acidez a esta mezcla muy buena. Un poco de pimienta. Y no puede faltar la sal. El jugo de limón no lo vamos a licuar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque para los ceviches yo prefiero que el jugo de limón esté fresco. Para que termine de marinar nuestro ceviche. Vamos a llevar... Vamos a licuarlo. Por el chile chipotle, la verdad es que tenemos que licuarlo a la perfección y en su totalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que la salsa esté bastante líquida. La podemos ver como bien recadosa por el chile. El chile también le va a aportar un sabor ahumado a nuestro ceviche. Y eso realmente es la sensación de esta receta. También le podemos agregar un chile cobanero, podemos agregarle jalapeño, podemos agregarle chil tepe. Pero yo aconsejo también que le podamos poner el chile... Este chile, ¿verdad? Puede ser la verdad la perfección. Vamos a terminar de licuarlo. Y si ustedes pudieran sentir, la verdad, el aroma que esta salsa, que esta mezcla despide, pues la verdad es que es demasiado intensa. Y no importa si pica, la verdad, en un comienzo con nuestra salsa, si ustedes pueden ver aquí está la textura ideal de esta mezcla. Es una mezcla, pues, bastante recadosa, bastante espesa y la cual, pues, es bastante aromática. Vamos a agregarla a nuestra mezcla y vamos a regresar para terminar nuestro ceviche. Ya vamos a sacar nuestro pescado de marinar y nuestro camarón que ya tenemos cocido. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Muchas gracias, amigos, por seguir aquí sintonizando Cocina Caliente. Y, pues, vamos a darle finalización a nuestro ceviche. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos, pues, nuestros vegetales, nuestra salsa también ya está licuada. Y si ustedes sintieran el olor que tiene esta salsa, es bastante increíble. Nuestro camarón. Y el pescado, pues, ya está marinado. Eso es lo que quería que ustedes pudieran observar. El cubo está perfecto. El cubo está perfecto. El cubo está perfecto. Está bastante esponjoso, no está desecho. Y está bastante marinado. Si ustedes pueden ver, todavía mi dedo está formando el pescado. Y, pues, esta es la mezcla, la verdad, bastante ideal y que, pues, yo por varios años he podido experimentar que nos sirve para este tipo de ceviches. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, pues, a revolver todo. Aquí es donde viene la magia. Vamos a revolver. Aquí es el momento en el cual nosotros indicamos si queremos otro tipo de pescado, otro tipo de marisco, pues, podemos utilizarlo. Ya tiene el sabor, pues, bastante adecuado. Y, pues, es únicamente manera de poder mezclarlo. Si nosotros nos preguntamos qué hacemos con este jugo que nosotros nos quedó de la marinación del pescado, la podemos utilizar para hacer alguna salsa o para intensificar el sabor de nuestra receta. Lo podemos hacer si lo vamos a comer, pues, en el momento. Si nosotros vamos a guardar el ceviche, no lo aconsejo porque, pues, puede deteriorar nuestra salsa. Y, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora, automáticamente, directo de la licuadora, vamos a verter nuestra salsa. Y entre más jugoso sea un ceviche, mucho que mejor. Yo recomiendo, la verdad, cortar los ingredientes en el momento, porque así, pues, debemos disfrutar de todo lo fresco de nuestro ceviche. Vamos a revolver. Y, pues, aquí, en esta ocasión, ya se está haciendo, pues, agua a la boca. Y, únicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rectificar sazón. Vamos a agregar un toque más de pimienta. Un toque más de sal. Y vamos a dejar caer, en esta ocasión, el jugo de limón. El jugo de limón tiene que ser fresco, tiene que ser directo, porque, recuérdense que un ceviche, la verdad, se caracteriza por la frescura de los ingredientes. Y, pues, no faltará un ceviche sin un aguacate, ¿verdad? Que es lo que complementaría, pues, en esta ocasión, nuestra receta. Vamos a dejarlo a manera de decoración. En esta ocasión, lo vamos a montar en una copa. Nosotros lo podemos agregar, pues, si es para varios invitados, lo podemos agregar directamente en nuestra mezcla. Únicamente, hacer la salvedad de que sea ya en las últimas instancias de nuestro paso de cocinar para nuestro ceviche. Vamos a dejar un poco de aguacate por este lado. Y, pues, con esto vamos a decorar nuestro ceviche. Vamos a retirar el exceso. ¿Y qué vamos a hacer? En esta ocasión yo tengo una copa y tengo un poco de tajín por este lado. Vamos a escarcharlo. Vamos a escarcharlo. De esta manera. Como que estuviésemos haciendo, pues, una bebida. Y lo vamos a pasar. Esto vamos a aportar muchísimo más color, más textura y, pues, obviamente, más sabor a nuestro ceviche. Si nosotros tenemos también salsa valentina, podemos también agregarle. Y, pues, recuérdense que la verdad es que la cocina, pues, es base de experimentar y de probar, pues, sabores diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verter con mucho cuidado nuestra mezcla a manera de que no estropiemos nuestra copa y la decoración que ya hicimos. Vamos a dejar caer. Y ahora ven por qué yo necesitaba que los vegetales estuviesen prácticamente enteros. Porque necesitábamos que tuviese cuerpo y que tuviera, pues, bastante altura nuestra mezcla. Vamos a limpiar un poco acá. Vamos a quedarnos únicamente con el aguacate. Y por acá tengo yo ya un plato que vamos a utilizar para terminar de montar nuestro ceviche. Vamos a colocarle el aguacate. Por acá reservamos unas hojas de hierbabuena. Y vamos a terminarlo con unas frituras. La verdad es que las frituras que nosotros queramos en esta ocasión, pues, escogimos unas tostadas. Hay tostadas de colores, hay bastantes texturas, hay yucas, podemos utilizar también camote frito. Y pues es cuestión de imaginación. Vamos a terminar nuestro ceviche de esta manera. Y vamos a colocarle unas rodajas de limón para terminar con nuestra presentación. Y de esta forma es que terminamos nosotros nuestro plato del día de hoy. Es un ceviche, pues, bastante llamativo, bastante picante. Y pues ya lo entenderán por qué lo digo, ¿verdad? Y como dice su receta, pues, nos va a volver a la vida. Así es, amigos. Podemos utilizar cualquier marisco, el marisco que nosotros deseemos. Un pescado, un róbalo, un calamar, un camarón. Incluso lo podemos hacer de concha, de mejillones, de lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Así es, amigos. Entonces los invito a que sigan en mis redes sociales, en Instagram como limaherrera2019. Y para cualquier evento, para cualquier especialidad, tenemos el WhatsApp al 3070-4664. Y así es que, para mí, ha sido un gusto. Los digo que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba canal antigua en Facebook, y también Cocina Caliente. Para mí, Chef Jorge Herrera, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!